Buenos días familia, estoy intentando casi una hora en hacer una directa y me resulta imposible, no tengo buena conexión, pero a pesar de sentirme mal de ánimo quiero dejar aquí esta directa bien pequeñita, mis hermanos dentro y fuera de la isla, nosotros los cubanos los que pensamos diferente, como acaba de decirme Amelia y les nos acaba de decir a todos, debemos ser como un dinamo, cuando uno pierde la carga el otro debe estar ahí para apoyar, hay ciertas cosas que los cubanos hacemos muchas veces por la indignación que tenemos por dentro y creo que esto es el caso de lo que le sucedió a Jordanka, Jordanka se indignó al ver un pueblo entero protestando mientras otros grupos de cubanos tan dolidos y sofridos estaban bailando en la piragua, quizás lo que hizo en ese momento no era lo correcto, quizás, fíjense como lo digo, porque uno se indigna de ver que haya gente bailando mientras otros lo están reprimiendo, sencillamente así, pero no por eso tenemos el derecho de decir que fulana si trabaja para la seguridad o no, ya eso es un método antiguo, que ya eso está obsoleto, ya es hora de que nosotros los cubanos cambiemos el pensamiento y nos unamos de una vez por la libertad de Cuba, respetándonos unos a nosotros y sencillamente si lo que yo hago no está correcto, sencillamente es ir a mi privado, llamarme la atención sobre eso y hacerme pensar por qué y ver el motivo que me llevó a hacer las cosas mal, en este caso nuestra amiga, hermana de lucha, influencer Jordanka, está siendo atacada sin razón alguna, por tanto y demás mis hermanos, los comunistas, nadie los vemos que se están fajando, que están desacreditándose, es el momento que pensemos en la libertad de Cuba y pensar en lo que hemos logrado hasta ahora, después del 11 de julio, Cuba ha cambiado, aunque nos parezca que no, más personas se pronuncian, si hay muchos presos políticos, pero hay más familiares que protestan, aunque son bastante pocos para los que debieran ser, pero mi gente, como único vamos a ser libres uniéndonos, Jordanka, mi soledad para ti, mi respeto, entiendo que estabas en un momento fuerte de frustración y sé que a pesar de que hoy digas de que vas a dejar las redes sociales, sé que tu valentía que te ha puesto en el lugar donde está, no te va a dejar que aquí te quedes, no vas a voltear la cara, sabes por qué, porque eres una cubana digna, como hay muchos cubanos dignos dentro y fuera de la isla, entonces dejemos de fajarnos por cosas que no valen la pena, moldémonos unos a los otros, respetémonos unos a nosotros, dejemos de decir que si fulanita habla y no le pasa nada es de la seguridad, cuántas veces no nos tildan a todo, ese es el mecanismo de la seguridad del Estado, desacreditarnos, desprestigiasnos, cuánto más tenemos que pasar, cuánto es dolor tenemos que sentir y sufrir, yo entiendo que es una situación difícil que un pueblo esté protestando y otro grupo de cubanos que tienen las mismas carencias estén bailando, pero ese es el momento de decir para la calle no bailar, pero no todos pensamos iguales, porque nuestros cuerpos nos pertenecen, nuestras almas nos pertenecen y debemos llevar al hermano a reflexionar, el cubano sí ha cambiado, el pueblo de Cuba sí ha cambiado, más gente que se pronuncian, más gente que protestan, pero nosotros como únicamente vamos a ser libres es uniéndonos y saliendo a la calle, pero sobre todo aprovechar todas estas personas como Jordanka, como Amelia y muchas cubanas dignas que tienen el poder de convocar, de sacar la gente a la calle, que los siguen, porque todas esas cubanas dignas si nos juntamos se acaba la dictadura, entonces por favor lo único que pido y fíjense que no me siento en las condiciones de verdad de tener una conversación, porque estoy rota, me siento rota por la partida de mi hijo a otro país, que aunque sé que está libre en libertad, verdad, no está a mi lado y no me siento en condiciones, pero considero que es el momento, por favor, es el momento de unión, no es el momento de estarnos bajando unos a los otros, Jordanka tuvo un momento de disgusto, quizás no es el mejor de los momentos, pero eso no es derecho para desacreditarla, no, porque hay que ser muy valiente para estando en Cuba decir una palabra, se los digo por experiencia propia, por mí que no tengo vida yo ni tiene vida mi familia, por mí se los digo, que aunque me vean y salga aquí a hablarles y a decirles lo que hay que hacer, me muero por dentro, porque estoy luchando contra una dictadura de asesinos, delincuentes y mafiosos, pero tengo una esperanza, que si nos unimos Cuba será libre, entonces en vez de empeñarnos en desacreditar a esas personas que tienen el valor de pronunciarse a riesgo de todo, unámonos y apoyemos a esas personas, como dice Amelia, como un dinamo, cuando yo me decaiga ahí tienen que estar para darme fuerzas para seguir, y cuando cualquiera se decaiga ahí tiene que estar para dar fuerza para seguir, es el momento de unidad, es el momento de ayudarnos, es el momento de crear estrategias, todas esas cubanas que tienen una papaya no de 40, de 50, de 80, de 100, y muchas que no se le puede coger el peso, es el momento de que estemos unidas unas a las otras, nos demos idea, que el dolor mío sea el dolor de todos, y que el dolor de ustedes sea mi dolor, es la única manera posible de alcanzar la libertad de Cuba, que aunque yo esté rota, aunque no tenga el deseo de hablar, esté aquí dando la cara, para que Jordanka no se sienta sola, aunque lo que tenga sea ganas es de llorar, pero no quiero que ella se sienta sola, y si hace falta, no es de que si vete de las redes sociales, que nadie es imprescindible, todas las mujeres, los hombres que piensan diferente, el mínimo cubano que haga algo es prescindible para la lucha, por tanto y demás, cada cubano digno que merezca, le doy mi apoyo, mi solidaridad, mi empatía, no debemos estarnos bajando más, debemos unirnos, que mi dolor sea el de ustedes y el de ustedes sea el mío, porque todos tenemos necesidades, miserias, represión, Jordanka no está sola, yo como cubana estoy a tu lado, y aunque lo que hagas no me gusta, mi respeto para ti, y si en algún momento hiciste algo que no me gustó, puedes estar segura como siempre le he hecho, voy a tu privado, y te digo Jordanka, esto debes mejorarlo, por esto y por esto y por esto, como muchas veces tú y yo hemos hablado, mi apoyo, mi solidaridad, mi respeto, y yo sé que todos tenemos ese momento de salir a las redes sociales y gritar, porque duele, duele que mientras un pueblo estaba recibiendo golpe, otros grupos de cubanos estén bailando, pero eso pasa, pasa, porque somos raza humana, y todos los humanos no podemos pensar igual, pero aunque no pensemos iguales, hay una sola cosa, una, una sola cosa, todos queremos la libertad de Cuba, para que las familias se unan, para que más madres no lloren como estoy llorando yo, que preferí la partida de mi hijo a otras tierras desconocidas sin familia, por salvarlo, porque fuera libre, porque no fuera prisión, y para yo tener menos presión para poder hacer, porque aquí estoy dando mi cara, dando mi cara, y aleje a mi hijo de mí para no hacerle daño, porque saben que con él podían, y me estaban amenazando, y mi hijo con solo 20 años estaba recibiendo presión fuerte, entonces es el momento, por favor, es el momento de que nos unamos, es el momento de que ya pensemos todas esas cubanas dignas, nos hablemos, nos respetemos, y nos unamos, Cuba necesita un cambio ya, necesitamos la libertad de Cuba, que solamente la vamos a conquistar nosotros los cubanos, que de verdad nos interesa la libertad, los comunistas saben que esto se cayó, lo que ellos no se han dado cuenta, la libertad del pueblo de Cuba está en nosotros, en nuestras manos, en la calle, libertad para todos los presos políticos.